¿Dónde estará ese chita, bebé, que no la encontramos? Me ha preguntado a Vicky para esta pared. ¡Ey! ¿Tú sabes dónde está el chita? Lo estamos buscando, ese que corre bastante, el rápido. Que te coma a ti. ¿Dónde está? ¿Aquí? ¿A dónde? Pregúntale a este, mira. ¡Ey! Mira acá, le acaban preguntando a la señora ¿Dónde está el chita? ¿Tú lo has visto? Pero, ¿por qué? Pero, ¿respóndeme? ¿El chita? Este es como un leopardo así, me va más pequeño, pero rápido. O sea, gente maleducada, sino barro.